Pelota al área para Suárez, va Suárez, se encarga el arquero Suárez, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, en oreja, sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Belgrano! ¡Del Vardigol Pirata! ¡Una josa en el barro! ¡Brizando en medio del disturbio! ¡Matías Suárez! ¡El oreja, sí, vos oreja! ¡Sí, vos oreja! ¿Quién si no? ¡Matías Suárez! La pelota metida en cortada y en el área Suárez enfrentó al arquero y con la calidad que tienen los distintos. ¡Tac! Cuando Burián quiso adivinarle, la pelota ya estaba besando la piola. ¡Matías Suárez! La calidad que tienen los grandes. Suárez, una cachetada hermosa. ¡Pim! La pelota al fondo de la red. Y cuando parecía que no había nada. Cuando pensamos que todo era barro. Algo brillaba. ¡Era el 10! Suárez, Suárez y un golazo para empatar un partido que parecía imposible. ¡Por la Zubia! ¡Gol! 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 Gracias.